La entrada de drogas a Panamá se remonta a la década de 1970, cuando las organizaciones criminales colombianas comenzaron a utilizar el país como un corredor para el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos. En ese momento, Panamá era un país relativamente estable gobernado por el general Torrijos y con una infraestructura moderna, lo que lo hacía un lugar ideal para el tráfico de drogas. Las primeras organizaciones criminales que utilizaron Panamá para el tráfico de drogas fueron el Cártel de Medellín y el Cártel de Cali. Estas organizaciones utilizaban aviones, barcos y submarinos para transportar la cocaína desde Colombia a Panamá. Los cargamentos de drogas eran luego transportados a través de Panamá hacia los Estados Unidos, a menudo por rutas terrestres o marítimas. El tráfico de drogas se convirtió rápidamente en una actividad lucrativa para las organizaciones criminales colombianas. En la década de 1980, Panamá se había convertido en uno de los principales corredores de cocaína del mundo. En 1989, Estados Unidos invadió Panamá para derrocar al dictador Manuel Noriega. Noriega estaba acusado de apoyar al tráfico de drogas y de otros delitos. La invasión de Estados Unidos tuvo un impacto significativo en el tráfico de drogas en Panamá. Sin embargo, el gobierno panameño ha tomado medidas para combatir el problema. En 2016, Panamá firmó un acuerdo con los Estados Unidos para fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. ¿Y tú qué piensas? ¿Esto rijo es el que permitió el comercio de drogas por Panamá?